¡Hoy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Raymusix aquí en el canal. Estamos en los Temic Alt-Server probando la nueva temporada Brutal Sword, amigos y amigas. Y en este vídeo vamos a jugar con el silenciador, tanto en ataque, bueno, tanto en defensa primero como en ataque. ¿Por qué? Porque el silenciador para esta temporada Brutal Sword, amigos y amigas, ya no será un accesorio que te quite vida al arma. Esto, la verdad, es una completa locura, a mí me encanta y, sinceramente, hará que, obviamente, el silenciador, pues, sea un accesorio normal y corriente. Y que, por lo menos, de vez en cuando, en alguna arma que otra, pues, si te mola el silenciador, te lo pongas. No, obviamente, antes no te lo ibas a poner porque no te daba... Realmente, el silenciador en R6, amigos, no es muy efectivo. Como ya sabéis, el silenciador te reduce el sonido del arma, pero, chavales, realmente, tampoco creáis que reduce tanto, tanto el sonido. Se escucha y se escucha bastante, ¿vale? Entonces, el silenciador realmente nunca se utilizó porque, aparte de que no era muy útil, el propio silenciador te perjudicaba, ¿no?, en el arma. De hecho, yo pensaba que te aumentaba incluso el retroceso, pero no, bueno, en este caso te disminuía el daño del arma, ¿no? Entonces, bueno, ahora, para esta temporada Brutal Sword, no te baja daño en el arma, es un accesorio normal y corriente que simplemente te reduce el sonido de cada arma y ya está, ¿vale? Entonces, pues, bueno, supongo que, obviamente, lo han hecho para que se utilice algo más, tenga un mínimo de sentido usarlo y, yo qué sé, ¿sabes? Así que, pues, eso, la verdad, increíble. ¡Akinas! Gracias, amigo. Me ha reventado mi colega, la verdad. Otra cosa muy importante. Estoy viendo mucho Zofía con mira 1.5 con su fusil de asalto, ¿eh? Esta gente me gusta, la verdad. Están ruseando así y tal, me gusta, me gusta. Tranquilo. Ahora, la siguiente ronda os lo voy a explicar, ¿vale? Pero, igualmente, chavales, estoy viendo mucho a Zofía con su fusil de asalto más su mira 1.5, porque, no sé si os recordáis, pero en esta temporada Vector Glade, en la que estamos a día de hoy en RS, es normal, el fusil de asalto de Zofía tiene la mira 2.0. Entonces, ahora, una cosa nueva que ha llegado para esta temporada Brutal Sword es que todos los separadores que tenían una mira, por ejemplo, 2.0, tendrán directamente las miras, todas las miras disponibles que estén por debajo de esa mira 2.0. Entonces, tiene esa mira 1.5, ¿no? Y la verdad que está bastante, bastante guay, sobre todo porque no te queda otra alternativa, ¿no? Las LMGs están muy complicadas de utilizar, obviamente tendréis vídeos sobre eso. Y, la verdad que, que lo estoy viendo bastante, lo estoy viendo bastante en este tipo de partidas. Y, hombre, habrá que probarla, ¿no? Habrá que probarla. Me gusta, me gusta que nos hayan reventado, sinceramente, esta partida va a ser mínimamente entretenida. Así que, amigos, amigas, vamos a ver qué podemos hacer. Vale, vamos a ver, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Nos ponemos pulse con la UMP con 1.5 más silenciador. Bueno, esto es una absoluta barbaridad, ¿no? Esto es una absoluta barbaridad. O sea, ¿en qué momento, eh? ¿En qué momento me imaginaba yo que el silenciador no te iba a quitar daño, tío? Es que, llevado tanto tiempo sin ver el silenciador en una partida, en un equipo, en un arma, que, 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 de verdad, que, que... No sé, me sorprende, me sorprende que, que sea mínimamente útil el silenciador, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a cocinar. Tengo C4, cierto, perfecto. Y vamos a ver qué podemos hacer. La verdad, a esta gente le gusta pulsear, ¿eh? Así que, a mí me gusta, a mí me gusta, la verdad. Vale, vamos a refuerzar esto, amigos. Esa gente no refuerza porque son casuales. Al final aquí estás para, pues, pasártelo bien. Da igual perder o ganar. Estás para probar las cosas. A mí, obviamente, me gusta ganar. Así que, oye... Voy a refuerzar, la verdad. Voy a refuerzar porque si no, que voy a estar a 26 segundos literalmente dando vueltas. Obviamente no, amigos. Así que, nada. Vamos a ver qué tal. Uy. F. No le he dado. Hemos un drone a la izquierda. Se lo ha cargado mi colega, ¿no? ¿Qué cojones? Le he dado, literalmente, un poco arriba, ¿sabes? Bueno. Vale. Ok, vamos a ver qué tal, ¿no, gente? Ojo. Tenemos drone por aquí. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a aprovechar este cristal, amigos. Están puseando para atrás, ¿eh? Están puseando para atrás. Un poco de lesión. Vale, ojo, rosa. Bueno. ¿Cómo no te he metido mucho? Vale, me voy al punto, ¿vale? Me voy a currar. No, bro. Se ha levantado como muy deprisa, ¿no? Hostia puta, chavales. Pero qué follado nos están pegando, tío. La madre que me parió, tú. Hostia puta, tío. Nos están limpiando súper rápido, ¿no? Que... Joder, macho, tú. Vaya barbaridad. Dos partidas que he jugado. Dos partidas donde literalmente nos han reventado. ¿Pero esto qué es, tío? Un poco más de... No sé, la verdad. Un poco más de... Sí, la verdad es que no sé, no tengo ni idea. Bueno, que nos pillamos. Nos pillamos una metralladora para que la veáis con silenciador. Buah. ¿Qué metralladora nos podríamos pillar, tío? Nos pillamos... Uh, no, 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 no. ¿Qué cojones? Vamos a jugar esto con esto, ¿vale? Y con silenciador. Vale, vamos a jugar... Vamos a divertirnos, ¿no? Porque creo que este arma ahora mismo con mira 1.5 está muy bien, ¿eh? Obviamente se va a utilizar... Buah, es que vaya vídeo. Tengo muchísimos vídeos para hacer, ¿eh? Hay que hacer un vídeo con Sofía. Para actualizar el armamento que voy a utilizar con Sofía, amigos. Porque ahora el fusil de asalto se va a utilizar muchísimo más que la metrallora. Eso tenedlo en cuenta. Por el tema del retroceso y demás. Pero bueno, primera semana de información. Ya lo sabéis, probando todo lo nuevo. Y luego ya, pues, hablaremos sobre personajes y hablaremos sobre todo eso, ¿no? Eh... Vale. ¿Dónde están? Aquí abajo no escucho nada. Tipo, no escucho gente aquí abajo. Perfecto. Ok. Vale, pues... Sí, están por aquí. Perfecto. Vale. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá, amigos. Estamos... Esta es la zona de taquillas. Ok. Yo creo que le voy a pusear por atrás. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Porque al final pusear siempre por el mismo sitio, que es por la zona frontal de CCTV. Ahí nos revientan, tío. Ahí literalmente nos revientan, loco. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Como no me conozco muy bien el mapa, tipo los exteriores. El interior sí, obviamente. Esa zona creo que es la de CCTV. Ya nos subimos para ella. Vale. Que al final es la zona más... Ah, no. De hecho es esta. Sí. Vale, pues me quedas en dron, amigos. Me he quedado sin auténtico dron. Vale. Esto de aquí podemos hacer rappel. Voy a ver si me puedo tirar de... Bro. Buah. Es que me quiero ir con mi equipo, tío. Tío, pero es que nos están reventando, literalmente. Es increíble, bro. Pero esta follada que nos han pegado de partida, tío. Esta follada que nos han pegado, chavales. Bueno, yo qué sé. Like para revancha, supongo, ¿no? Comentarme abajo en los comentarios. Yo qué sé. Like para revancha, literalmente, no sé. Tipo, es increíble. Es increíble. No nos han dejado hacer absolutamente nada, amigos. Fantástico. Bueno, partidas así hay. Es lo que tiene, supongo, ¿no? Así que nada. Es lo que tiene, es lo que tiene. Es lo que hay. Pablo, me vas. La verdad. Igualmente me ha gustado. Este vídeo lo voy a subir, ¿vale? Este vídeo lo voy a subir. Porque al final hablamos, veis cómo es el silenciador, cómo se siente en cada arma y demás. Y ya está. Me la he jugado ahí, tío. Porque no va a haber nadie por atrás. Pero sí, había mi colega que estaba esperando atrás. Como un auténtico cerdo, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay que hacer, brother. Si eso no atraviesa. Si eso no atraviesa ni paredes, bro. ¿Qué coño estás haciendo, tío? No sé. Bueno, gente. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Una partida, la verdad, donde nos han literalmente reventado. Pero yo me lo he pasado bien. Me lo he pasado bien. Me ha reventado y me lo he pasado bien. Así que nada. Like y suscripción para la revancha contra este gente. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós.